Muevete Los pies, pa' que mueva, los pies Si hizo algo raro que se sube a la cabeza La cabeza, mueve la cabeza Pero de repente se me baja los pies Los pies, pa' que mueva, los pies Los pies, pa' que mueva, los pies Los pies, pa' que mueva, los pies por qué mueva, por qué mueva, por qué mueva, por qué mueva, por qué mueva dale menealo, dale castigalo, dale cortatezo y que bailes como bailo yo se acaba la fiesta y nos vamos a parar, que me siga la gente porque vamos a rematar este ritmo está bueno para bailar, un ritmo contagioso que te va a poner a gozar dale no se atímida rompe abusadora, mueve el cuerpo, bailalo ahora ellas salen a la fiesta a bailar, con la muleta que ella baila sola ellas salen a la fiesta a bailar, con la muleta que ella baila sola siento algo raro que se sube la cabeza, mueve la cabeza, pero de repente se me baja los pies Los pies, pa' que mueva los pies Siento algo raro que se sube la cabeza La cabeza, mueve la cabeza Pero de repente se me bajan los pies Los pies, pa' que mueva 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 los pies Pa' que mueva, pa' que mueva, pa' que mueva los pies Los pies, los pies, los pies, los pies Los pies, los pies, los pies, los pies Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Por qué mueva, por qué mueva, por qué mueva lo que es! ¡Por qué mueva, por qué mueva, por qué mueva lo que es! ¡Efectivo-brantino, papá! ¡Por qué mueva, por qué mueva lo que es! Esto para toda la gente que le gusta bailar ¡Atención, atención, atención! Esta es la unión de la jodea En feria se baila todos los días En feria se baila todos los días Se va a Pelézque, JVG, Colombia DJ Minton en Miami Y que viva el pacífico Este es para reventar